Yo recuerdo hace muchos años, cuando no hacía este trabajo, cuando no estaba aquí en RPP todos los días haciendo contenidos de tecnología, yo me dedicaba a YouTube. Tengo mi canal de YouTube todavía activo, pero en esa época hacía tutoriales de aplicaciones, y la gente me preguntaba, ¿qué aplicaciones puedo usar para esto? De hecho tenía un blog que se llamaba Smartes, y salía todos los martes, porque era Smart, Smartes, tú sabes. Y mostraba siempre el uso de una aplicación para todo tipo. Y es una de las cosas, seguramente es la pregunta más recurrente en las comunidades tecnológicas, o de usuarios tecnológicos, de ¿qué puedo usar para esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo le saco? ¿Me echa mi teléfono? Esas cosas siempre las preguntan. Y en verdad es una pregunta absolutamente válida la de ¿qué herramientas puedo usar? Porque no se trata que uses todo, se trata que uses lo que necesitas. Ahora, ¿cómo saber qué necesitas? Soy Jesús Vélez, y necesitas de escuchar Familia.com por RPP, la voz de todo el Perú a partir de ahora, porque vamos a hablar de eso, de cuáles son las mejores herramientas digitales que los estudiantes, por ejemplo, pueden utilizar ahora. Y está conmigo Cristina Pumbe, ella es directora de Making Connections, para hablar de este tema. ¿Cómo estás Cristina? Bienvenida a Familia.com. Hola Jesús, muchas gracias. Muy contenta. A ver, los estudiantes ya hoy, primero 212-4100-212-7165-0800-1314-0, los teléfonos de RPP. Los estudiantes hoy, no estoy muy seguro, creo que hay una niebla encima de ellos, de que la gente dice que son muy digitales. Sí, yo también. Y yo he dado charlas en universidades, en colegios, las doy todavía, y veo que apuntan en papel. Hay chicos de 20, 19, digo, ¿ustedes no les dicen a ustedes falsamente nativos digitales? ¿Por qué apuntan en papel? Siento que todavía no existe esta idea de realmente aprovechar la potencia de un dispositivo para bajar herramientas. Es que creo que hace mucha falta, o sea, digamos, lo negativo de tener todo tan a la mano en YouTube, hace mucha falta la curiosidad. O sea, tienen que ser curiosos para conseguir las aplicaciones. Entonces, los estudiantes, de hecho, yo he hablado también con varios, no saben usar muchas aplicaciones y les cuesta leer las instrucciones, mirar el datito, buscar, ¿no? Les cuesta mucho. Y creo que hay grandes aplicaciones y lo que te contaba por interno era, creo que debemos hablar de la nube. Hay un desconocimiento enorme sobre la nube, que es que todo lo puedo tener sincronizado y en un solo lugar. No sé, si todos saben, o sea, digamos, el teléfono no solo sirve para usar, para tener YouTube y mirarlo, sino que tú puedes editar tus documentos, tus diseños, tus cosas, todo lo que tienes en este aparatito y se puede sincronizar con tu iPad y se puede sincronizar con tu computadora. Entonces, el concepto de nube creo que es algo que no somos tan conscientes y es gratis. O sea, es relativo. No es tan gratis, pero todo depende de para qué lo vas a usar. Así es. O sea, ese es un poco el tema. Si tú eres estudiante, por ejemplo, y quieres hacer un trabajo con tus compañeros, lo que tienes que hacer es, de repente, armar un documento en Word y todos pueden editarlo al mismo tiempo. Uy, yo tengo una historia, pero la voy a contar rapidito antes de la pausa. Resulta que mi hija quería jugar Roblox con sus amigos del colegio y le dije, tú no vas a jugar Roblox hasta que acabes tu tarea, que era un cuadro en Excel de palabras en francés. Y habló con sus amigos y le dijo, chicos, no puedo jugar porque mi papá me ha dicho que tengo que acabar la tarea para poder jugar Roblox. ¿Me ayudan? Le dio el acceso a los chicos en el chat y vi a seis mocositos en las fichas de Excel llenando todo el Excel. Yo estaba horrorizado y fascinado al mismo tiempo. Claro. Porque, caray, están usando la herramienta como deben. Así es. Están administrando data de manera remota. Vamos a hacer una pausa. Sí, así tus hijos hacen tareas. No sé si te habías dado cuenta, pero... Es bien fácil que te saquen la vuelta. Mira, que a mí me la sacaron, digo, tecnológicamente hablando. Pausa. Regresamos luego del corte para hablar de qué herramienta necesita tu vida digital, estudiante, trabajador. Regresamos luego aquí en familia.com por RPP, la voz de todo el Perú. Esto es familia.com por RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jesús Vélez y esta mañana estamos hablando de cómo escoger la herramienta correcta para tu vida digital o cómo saber qué necesito para instalar en mi teléfono, en mi compu. ¿No te pasa a veces que instalas algo en tu teléfono y lo quieres ver en la compu y no puedes? O de que tienes que poner un cable USB y tienes que pasarlo a la compu y luego para pasarlo de la compu al teléfono tienes que poner otro cable USB y pasar... Es una vaina. Así que vamos a simplificar mucho de eso con tips concretos y rápidos y por eso está conmigo Cristina Puma, directora de Making Connection, para hablar justamente de las herramientas que necesitamos. Y justo antes de la pausa, Cristina, estabas hablando de estas herramientas que integran la colaboración en línea. Claro, tú tienes un Gmail y Gmail tiene lo que se llama Google Drive. Es la nube de Google. Es como el USB, el USB de internet de tu cuenta personal. Así es, tienes tus archivos, lo que se llamaba tus documentos en la computadora. Entonces tienes todo ahí, le puedes poner carpetas, lo estructuras y eso lo puedes compartir. De hecho, lo puedes compartir con ciertas personas y con ciertas personas no. Hay documentos que puedes compartir solamente ese documento para editarlos con todas. O sea, hay permisos, ¿no? Pero ese documento, yo por ejemplo también lo tengo, o sea, ese documento, esa aplicación que es Drive, yo por ejemplo la tengo en mi teléfono y yo puedo ver todos mis documentos en todo momento. Los puedo editar porque me descargo también hojas de Google o lo que sea. En este caso es Drive de Google, pero también tienes OneDrive en Microsoft. Apple tiene también el iCloud. El iCloud, así es. Lo que necesites y con lo que te sientas más cómodo y familiarizado. Y todo se sincroniza, ¿no? De hecho, incluso hay una versión para que pongas archivos en tu, digamos, lo sincronices con la computadora y lo puedas abrir en el mismo Word. Claro. Y ya conversa Office con Google, ¿no? Y es... El tema nube, para los que de repente todavía están empezando a entenderlo, pasa mucho cuando ves Netflix en el teléfono. Y dices, llego a la casa y prendo la tele y el episodio está en el mismo punto en donde lo dejaste en el teléfono. Eso es nube. O sea, eso es un elemento nube. Por ejemplo, tú ves la Fórmula 1 y ves que dice AWS y AWS analiza la métrica de los carros. Ya, todo lo sube a la nube, la nube lo procesa y te arroja la estadística. Eso es trabajo de nube. La nube es hoy el elemento en donde no solamente se guarda información en Internet, sino que además se procesa la información en Internet. Y puedes tenerlo todo, incluso archivos que pesan, fotos en alta calidad, videos en alta calidad, documentos. Todos pueden almacenarlos de cualquier parte del mundo, con regiones, por ejemplo, cuando hagas temas de trabajo. Pero los estudiantes pueden trabajar de esa manera, de manera colaborativa y tenerlo todo sincronizado. Ya, pero si no tengo Internet, ¿qué hago? Si no tienes Internet, ¿qué haces para trabajar documentos? Creo que Office, ¿no? Es lo que básicamente tendrías que ver. Ahora, hay una versión de Google que es sin conexión. Ok. Ya, y esa disponibilidad, digamos, pones ese archivo disponible sin conexión, lo puedes editar cuando no tienes Internet y cuando te conectas, se actualiza. Ah, ok. O sea, ya llegas a una red Wi-Fi o de repente ya es una zona de cobertura. Y se actualiza. Y se actualiza automáticamente. Así es, sí, sí, funciona. Todo funciona de manera sincronizada. Ajá. Ahora, el teléfono, estos teléfonos ya son supercomputadoras. O sea, esto es más que, me acuerdo, las primeras computadoras que tenía. Otra herramienta, a mí que me parece poderosa para estudiantes y que la gente no sabe, es que libros, por ejemplo, tú le puedes cargar tus PDFs, tus lecturas en PDFs. Ok. O sea, por ejemplo, te dan las lecturas del colegio, de la universidad. Tú le cargas a libros y lo lees en la tableta y no lo tienes que imprimir. Claro. O sea, y en la tableta puedes resaltar, puedes escribir. Y eso también se guarda y te funciona. Claro, hay programas, por ejemplo, como OneNote. O existían programas como OneNote. Creo que ya no existe OneNote. Está bien desfasadito. Ahora existe GoodNotes, creo. GoodNotes. O sea, hay aplicaciones en donde tú puedes escribir y esos apuntes sobre los textos impresos se guardan. Yo recuerdo, yo hice mi licenciatura hace unos siete años y para la investigación fui un día a la biblioteca y me escaneé libros. Y lo que yo hacía, esto para todos los estudiantes que estén haciendo tesis, les voy a dar un tip que hace siete años usaba. O sea, habría Google Lens, escaneaba el libro y Google Lens tiene la posibilidad de convertir en texto la foto del libro. Claro. Y tú sacas el texto y lo mandas a un documento de Word o un Google Docs y lo mandas a tu casa para que se descargue mientras tú estás en otro lado del mundo, bajando libros, cargando libros. Y cuando vayas a tu casa, todos los libros están con la hoja, están con la foto del libro y con el texto escaneado. Ahora, ¿cómo hago yo para escoger la aplicación que realmente necesito? O sea, ¿cómo empiezo a buscar? Depende de lo que me dedico. O sea, si trabajo temas gráficos todo el tiempo, por ejemplo, hago presentaciones. Ahora los chicos, mi hija hace muchas presentaciones en Canva, por ejemplo, porque les quiere poner efectitos. Y Canva es muy poderoso, tiene para todo, ¿no? Si quiero hacer a veces dentro de los trabajos temas con redes sociales, también Canva es súper práctico. Yo edito en Canva en el teléfono, lo descargo en alta calidad, todo. O sea, y la versión pagada es mucho más poderosa. Si quiero hacer temas de documentos, por ejemplo, y temas colaborativos, me puedo, digamos, me descargo todo lo que es la versión de Google de todo lo que son hojas, hojas de cálculo, documentos, ¿no? Siempre, digamos, depende de lo que necesites. Ahora, si tienes que investigar, por ejemplo, una de las cosas que yo uso y que deberían estudiar todos los estudiantes es el calendar para ponerte alertas. Para poner, claro, el calendar de Google te manda alertas, se sincroniza también con el calendar de tu teléfono. Bueno, Android tiene Google, pero con el del iPhone también, con el iOS. Y te mandas alertas para presentar los trabajos, para hacer las cosas. Eso me parece también súper poderoso. Otra cosa que uso bastante es el CapCut para editar Reels o videos, para, digamos, si es que quiero presentar trabajos. Ahora todos lo hacen, ahora piden en la universidad, preséntate en un video, ¿no? Entonces, para editarlo medio profesionalmente, si lo usas, la verdad es que las herramientas son súper poderosas. Antes usabas como switcher para, digamos, todo un equipo de edición. Y ahora hay. Toda una sala, toda una computadora específica para edición. Incluso podcast también. Tú me contabas por interno que tú editas cosas con aplicaciones. O sea, las aplicaciones son súper poderosas. Depende qué quieres y te vas a ir dando cuenta también que necesitas, ¿no? Ya. Ahora, quiero decir algo que va a sonar bien impopular. Lo dije ayer justo en una reunión. Si vas a usar algo y te gusta y lo usas todos los días, págalo. ¿Ya? Sí. Porque hay dos maneras de que te cobren acá. O lo pagas con tus datos o lo pagas con tu plata. ¿Qué prefieres? Pagarlo con tu privacidad de información y tener acceso limitado a herramientas o pagarlo porque vas a hacer plata con eso que va a pagar la aplicación. O sea, la idea es que tú compres esto o pagues esto mensualmente para que con tu trabajo se pague solo y tú tengas una herramienta solvente para hacer tu trabajo más rápido. Porque si vamos a estar pensando en con un correo entro, luego con 30 días entro con otro y entro con otro. No. Eso ya no debería ocurrir. O sea, ¿por qué es lo peor que puede pasar con eso? Primero, temas de seguridad. La gente no es consciente, ¿sabes? A mí me pasa mucho con mi equipo que comparten las claves y me vuelvo loca. Y yo le digo, ¿tú le entregas la llave de tu casa a todas las personas que conoces? ¿No te parece inseguro? Y me dicen, ah, no. Me dicen, no. La llave de tu casa es recontra inseguro. O sea, me dicen, es lo mismo. Tú no le puedes entregar tus accesos y crear miles de copias de accesos para estas cosas. O sea, si el tema de vulneras te pueden hackear. O sea, y es en un segundo. Nos choca cuando nos roban la plata y te mandan esos links. Pero en verdad, tu información es muy valiosa, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, Cristina Puma, directora de Making Connection, estuvo aquí con nosotros. ¿Dónde te puede ubicar la gente para cualquier cosa? Bueno, que vean makingconnection.com. Nosotros estamos desarrollando, así como me encanta lo que me has contado de la curiosidad, muchas cosas para marketing, integrando herramientas de inteligencia artificial, integrando marketing no-codes, que le llamamos nosotros. Así es que, bueno, estamos en eso. Y preparamos una herramienta que se llama Chatea con Vallejo. Búsquenla, Phil 2023, Chatea con Vallejo, para que aprendan más de él. Tenemos Dick Fake, Zapier y ChatGPT3 integrados para que ustedes puedan conversar con nuestro poeta. Perfecto. Bueno, ya saben, pueden hablar con Chat Vallejo GPT para que puedan saber acerca de él. Gracias, Cristina, por el tiempo. Tenemos que hacer una pausa para el gran resumen de la hora. Y seguimos con más. Esta mañana viene, por cierto, un grupo de chicos que...